Es Luis Alcido, Luis Alcido Norberto quien va al calentadero Bueno, que manera de meterse en problemas tan temprano Emil Cámara, ya tiene cuatro carreras en su cuenta Tiene solamente un out Con este gran slam de Jessy Gutiérrez que prendió a la fanaticada Están todos de pie recibiendo a Jessy Gutiérrez que está llegando a la registradora Y igual el equipo de cáncer lo está recibiendo con esa palmada Después de dar ese gran slam Me sorprendió a mí mismo, yo estaba en la frase